Los menores se adueñaron del asfalto en Parque Centenario, rodando en todas las categorías Codecam por la segunda fecha del Campeonato Nacional en Vista José Asconegui. El Campeonato Nacional en Vista José Asconegui. Decimos gracias a la Federación Ciclista Trinitaria y felicitaciones a nuestros jóvenes deportistas, tanto damas como varones, porque en Flores marcamos tendencia. Porque en Flores el deporte es de todos, con todos y para todos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!